Yo soy, yo puedo, yo tengo, y consigo lo que quiero Yo inspiro, yo bailo, yo sueño, yo cumplo todos mis anhelos Pero esta tristeza que siento, se va si te miro en videos Cápsulas de 5 segundos muy bien producidas me quitan el dolor Pero vuelve con fuerza, como un huracán en enero Yo tengo una fuerza gigante, me gano todos los trofeos Pero cuando te vas siento que muero No sé ni siquiera que estoy buscando, solo sé que estoy aquí Baila con ritmo, para el algoritmo Baila sin mente, para el engagement Baila con ritmo, para el algoritmo Tengo algo para ti Baila sin mente Bueno, no sé si es bueno o malo, pero es como un mar y yo no me quiero ahogar ahí Hay que saber nada 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 En un mar de tiburones ¡Gracias!